Lo que comenzó como un simple viaje de luna de miel, pronto se convertiría en una pesadilla que a ninguna persona le gustaría experimentar. ...que el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pesci fue asesinado en la isla de Barú, en Cartagena. ¿Sería víctima de una equivocación o una venganza? Alguien quería deshacerse de él. ¿Por qué? En 2022, Cartagena se posicionó como la ciudad número 47 en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, que es publicada anualmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Pero este no sería uno de los casos que quedan sin resolver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!